La Administración Municipal de San Gil autorizó a la ciudadana María Melgarejo para que realice su jornada solidaria para recoger recursos económicos con miras a financiar las necesidades más urgentes, entre ellas mejorar su equipo de movilidad. Este es el llamado. Para poder comprarme yo la sillita de ruedas, porque es que esta silla me apresiona mucho, yo quedo demasiado acosada y me hizo dos llagas en las piernas del lado de abajo de la cirugía y en la otra pierna, me hizo otra llaga en la pierna que me reventó, entonces yo necesito para que la gente acuda mañana primero de septiembre, aquí voy a estar en la esquina frente del Banco Agrario haciendo una recolecta, a ver si puedo comprar mi sillita. Mire, yo recojo para lo de la sillita, me van a ver la silla, porque es que yo sinceramente necesito esa silla para yo poder salir de esta sillita, porque no me queda buena esta silla, me ha hecho mucha llaga, entonces yo le pido la colaboración a la gente, que me colaboren con cualquier monedita, les agradezco, voy a estar aquí en la esquina del Banco Agrario. La ciudadana dice que con los recursos que pueda colectar, podría adquirir una crema especial para su tratamiento en la pierna. De ahí que me quede para poder recoger, para mandar a preparar una crema que una señora prepara para hacerme las llagas, porque no tengo modo jurídica para ir a Bucaramanga, porque es que en Bucaramanga el doctor Carlos es muy costoso y no puedo ir, esa señora me prepara una crema que vale 80 mil pesos, esa crema que ella prepara es muy buena y yo le pido la colaboración a la gente, que por el amor de Dios, acuda mañana primero de septiembre, voy a estar de 8 de la mañana a 6 de la tarde haciendo la recolecta, y por el amor de Dios les quiero pedir una colaboración, yo perdí todas mis cositas a una señora que le va a guardar mi trasteo, no tengo nada, estoy pidiendo por el amor de Dios, alguien que tenga una neverita, una nevera, por favor, que la tengan por allá abandonada, donenmela, que no tengo como comprar una nevera, y yo necesito urgente la nevera para guardar mi insulina, porque no tengo donde guardar la insulina, me toca un día en otro lado, otro día en otro lado, y la gente no le gusta eso, guardar eso, estoy con tres clases de insulina. María Melgarejo dice que ella espera ayudas solidarias para poder tratar de iniciar otra actividad económica diferente a la que sostenía.